Muy bien, nos vamos a ir un par de minutos a la comuna de Nacimiento, esto es en la provincia de Bío Bío, ahí está la colega Constanza Torres, nos va a contar de una actividad que se está desarrollando, entiendo, Constanza, confírmelo tú, es una primera piedra de un establecimiento de educación superior, cuéntame. Hola, muy buenos días tú, vos sí, así que no te comentas, estamos aquí en Nacimiento porque en pocos minutos se va a llevar a cabo una ceremonia de bendición de la primera piedra de este campus que se va a construir aquí en Nacimiento, este es un proyecto de Duop-Ufé y que está financiado por CMPC. Bueno, en este evento vamos a tener la presencia del gobernador regional, Rodrigo Díaz, también el alcalde de aquí de Nacimiento, Carlos Tolosa, tenemos a las autoridades de CMPC, a las autoridades de Duop-Ufé, está la junta vecinal igual, así que es una ceremonia que se va a llevar a cabo en pocos minutos. ¿Cuál es el ambiente? No sé si puedes girar tu teléfono, estamos en vivo e indirecto, así que gira tu teléfono nomás, sin ningún problema, para que podamos ver cuál es el panorama. Tiene que girarlo manual, ahí está, perfecto, ahí estamos viendo la imagen, hay harta gente, pero hay evidentemente condiciones de aforo específicas, imagino que se solicitó pase de movilidad para asistir a la presencia de esta actividad. O sea, Centro Duop-Ufé, Centro CMPC Duop-Ufé, es una de las actividades, fíjate que CMPC está haciendo importantes inversiones en Nacimiento. El otro día a mí me tocó cubrir un parque que se inauguró también a la entrada de Nacimiento Mano Izquierda, preciosísimo, que hace las delicias de la gente en Nacimiento para recorrer, visitar el fin de semana. Y en aquella oportunidad se anunció que venía esta instalación de la primera piedra del parque del Duop-Ufé. ¿La actividad todavía no parte, Constanza? Yo tenía entendido que partía a las 11.30, pero todavía no parte, faltará poquito. Sí, falta poquito, estamos esperando la llegada del gobernador y ahí todo partiría. Muy bien, ¿cómo están las condiciones meteorológicas por allá? Hay sol, supongo. Hay sol, está nublado, está un poco raro el tiempo, pero está caluroso. Muy bien, te dejamos reportear tranquilas estas actividades en la imagen que nos llega en vivo e indirecto desde Nacimiento, en la provincia de Bio Bio, con esta importante actividad que se va a desarrollar ahí. Son, tengo entendido, cerca de 700 alumnos los que podrían eventualmente, al menos en una primera etapa, ingresar a este centro Duop-Ufé, que es financiado por CMPC. Súper bueno, porque habitualmente lo que pasa en nuestro país es que de comunas más alejadas de los grandes centros urbanos, los alumnos cuando quieran estudiar tienen que irse a otros lugares más grandotes, a capitales provinciales, a Los Ángeles, Ponte Tubo, a Concepción, a estudiar. En este caso van a poder quedarse en Nacimiento y estudiar ahí una carrera profesional, así que muy buena iniciativa. Buen reporteo para lo que resta de la jornada Constanza, nos vemos en un rato más, que estén muy bien. A todos los presentes nos van a dar un poco bien.